El diseño de nuevos hábitos es una constante en el desarrollo de las personas. Equivocadamente creemos que nos desarrollamos durante los primeros años de vida, sobre todo en el ámbito de la formación académica. Creemos que aquello que hemos construido como nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de ser, pensar, ya no puede cambiar. Pero tienes tiempo, tienes 351 nuevas oportunidades de fortalecer los mejores hábitos que ahora pueden estar perdiendo ante tus vicios. Tienes tiempo, 351 oportunidades para hacer crecer todavía tus habilidades. Tienes tiempo. Tienes tiempo.